Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Incluso si no ves KZLC KServeti, la serie fenomenal en las pantallas de Show TV, probablemente la hayas visto en algún momento en las redes sociales. Ebrim Alassia, quien interpreta KVLCM, la madre de Doha, es uno de los nombres destacados de la serie, donde comenzamos a seguir de cerca lo que sucedió con el matrimonio de niños de una familia secular y una familia conservadora. El famoso actor hizo algunas declaraciones sinceras como actor en el programa que nos dejó a todos boquiabiertos. Cuando estábamos a punto de dejar una temporada atrás y pasar a otra en televisión, una de las obras que dejó huella la temporada pasada fue KZLC KServeti. Melis Civelek escribe la serie KZLC KServeti, que ha sido un acontecimiento con cada episodio desde el lanzamiento de su primer tráiler. Como saben, analizamos el amor de los niños de dos familias seculares y conservadoras y lo que sucede en la familia. Mientras tanto, una de las razones por las que la serie KZLC KServeti se convirtió en tal fenómeno fue que fue castigada por Tuk. Nursema, interpretada por Ceren Yalazolu, fue castigada por Tuk por lo que experimentó en la serie. Ante esta situación, las cosas estaban un poco confusas. El proceso tomó tiempo, los actores y el equipo sufrieron. Toda la industria de la serie los apoyó. El tema ha sido discutido durante mucho tiempo en las redes sociales. Uno de los nombres notables de la serie es KVLCM, interpretado por Ebrim Alasia. El personaje Alasia fue un evento separado al comienzo de la serie. KVLCM es una madre soltera con dos hijos que intenta valerse por sí misma. Hija de Sonmez, exesposa de Kayan. Las madres solteras de Doha y Zimen. Al mismo tiempo, incluso si no sientes que perteneces a esta posición, también es el mundo de Abduya y Pem. Cuando la noticia sobre Ebrim Alasia peleó en el set apareció en los medios, el equipo y la famosa actriz respondieron con esta foto. Según los rumores, Alasia lanzó insultos y maldiciones a los que estaban en el plató y discutió con el director Haken Kvaba. Ebrim Alasia, por otro lado, compartió esta foto y dijo, Ebrim Alasia intimidó a todos con sus payasadas. Él va a filmar la escena ahora. Escribió. Cuando los acontecimientos con Tuck se apoderaron de él, la posición general de los jugadores comenzó a cuestionarse. Ebrim Alasia también dijo, fue muy difícil, no llegué aquí fácilmente. Decir. El famoso actor, quien dijo que pasaron por un proceso difícil. Especialmente cuando se les ordenó no transmitir la serie, pero ahora se come el fruto de la situación. Sin embargo, es bueno ser recompensado, es divertido. Dice que está contento con el proyecto. Al notar que la temporada está extremadamente ocupada, Alasia dice que espera con ansias las vacaciones como todos los demás. Pero también está muy entusiasmado con la segunda temporada. Tenemos una temporada muy ocupada, cuando entramos en ritmo, hay caos e intensidad. Tenemos muchas ganas de descansar y empezar de nuevo. Ebrim Alasia, quien dio vida a un personaje extremadamente difícil, tanto como madre como amante en la serie, dijo que estaba emocionalmente agotada tanto en términos de su papel como del escenario general. Debido a que estamos constantemente lidiando con emociones, hay bastantes moretones emocionales. Esto es cierto para todo el trabajo que hacemos. También dice sobre el exitoso debut de la serie, ninguno de nosotros esperábamos tanto. Pensamos que tendría impacto, porque esta es una historia real e inestricable de nuestra geografía. Pensamos que tendría un impacto, pero ninguno de nosotros esperaba tanto. Se hablará mucho de sus palabras sobre la bella actriz Esla Turcolú. Aquí están esas palabras, estoy muy feliz de haber conocido a Sila en este proceso. He sido testigo muchas veces de que es más maduro que nadie, a veces, dijo. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.